Por gente que tenemos nosotros en información y análisis, supimos que hoy iban a manifestarse y decidimos desde ayer convocarlos desde las 7 de la mañana aquí en la Dirección General de Gobierno para atenderlos. Los empezamos a atender pasadita a las 7 de la mañana. Ellos querían tomar las oficinas de desarrollo social y a partir de la plática estamos evitando que nos tomen algún recinto de alguna institución. Ellos traen algunas solicitudes que competen a desarrollo social y a desarrollo rural y a través de la Dirección General de Gobierno que los hemos convocado a ellos para que nos ayuden a darle respuesta a estos planteamientos que hace la UCD y posteriormente se unió también el Barzón. Ya tenemos al Barzón y la UCD y le estamos dando puntual seguimiento a las solicitudes que ellos hacen, que básicamente son paquetes de alimentos con frijol incluido. 1.400 solicitan, solicitan 1.400 cobijas. Por gestiones de la Dirección General de Gobierno ya conseguimos algunas cobijas que vamos a entregarles en unos momentos. Y en cuanto al frijol, bueno, pues estamos coayudando con los órganos competentes para que esto se dé. Las demandas son loables, los entendemos, pero también la situación de las finanzas del gobierno no es la mejor. Y pues el trabajo nuestro es evitar que ocurran tomas de edificios, desmanes que den alguna apariencia de ingobernabilidad. Y creo que se ha cumplido hasta este momento, los tenemos aquí muy tranquilos. Están reflejados.